Esta es la historia de Mauriño Mendoza. Para nosotros un gran hombre, un gran amigo, compañero, buen hijo, buen hermano, buen esposo y ni qué decir del título de padre. Nació un 4 de abril de 1964, fruto del amor de mamá Rosita y papá Chino. Creció junto a sus nueve hermanos en la tierra bendita que lo vio nacer, San José de Chincha. Desde niño anheló salir adelante, ayudó, al tío Pitúo a vender sándwich de pollo o de caballo, pasando el balde de chicha por todo el estadio. Atendía en la cantina de la rumba Mendoza, aunque por ahí me contaron que encerraba a los clientes y si querían salir tenían que dejarle su propina bajo la puerta. ¿Quién iba a pensar que esas manos que trabajaron por la necesidad de sacar a su familia adelante serían las que le den un nombre y el título de campeón? Sapo Omini, como lo conocían sus amigos, jugaba por el equipo de San José. Comenzó como delantero, pero con tanta calanca, la preparación y los saltos que heredó de la rumba Mendoza, supo que tendría que jugar bajo los tres palos, esa valla de la cual fue guardián durante toda su vida. Su carrera profesional ya la conocen. En el estadio de sus amores conoció a su gran amor Rosita Cárdenas, con la que contrajo matrimonio un 28 de diciembre de 1990. Un año después llegaría su primera hija, Rosalín, más conocida como Sally. Ella nació una noche de concentración cuando Mauriño se preparaba para un partido posterior. En el año 93 llegó al pueblo que lo adoptó como a su hijo, el Cusco, jugando por el cienciano y ganando los títulos de campeón del torneo clausura 2001 y la copa sudamericana 2010, además de todo el cariño que la gente le tiene en el Cusco. Es allí donde recibió la gran noticia que por fin tendría su primer hijo varón, Mauriño Aldair, un niño muy creativo y alegre que ha editado este video. Como todos lo conocen, Mauriño siempre fue un hombre de fe y Dios le mandó una prueba, esta prueba que luego llegó a ser una bendición. Esta bendición lleva por nombre Taís Milagros. Llegó muy prematura a la vida, pero en su ADN llevaba la fortaleza de su madre, la fe y el empuje de su padre. Es por ello que se aferró a la vida y luchó desde el primer día. Es una alegría que esté con nosotros. Mírenla, es una verdadera princesa. Hoy estamos reunidos, gracias a Dios, para celebrar tus 50 años. 50 años bien merecidos, rodeado de la gente que te quiere, te respeta y te admira. Feliz cumpleaños, gran Mauriño. Hoy lo celebramos hasta bailar el rasca rasca. El rasca rasca me tiene loco, que no me deja ni trabajar. Me come arriba, me come abajo, en toda parte me hace rascar. Me rasco, me rasco, me rasco aquí. Me rasco, me rasco, me rasco acá. Me pica, me pica, me pica aquí. Me pica, me pica como el ají. Me rasco, me rasco, me rasco aquí. Me rasco, me rasco, me rasco acá. Me pica, me pica, me pica aquí.